Bien, vamos a recordar entonces en esta mañana qué es lo que estamos viendo. Recordemos que hemos empezado a hablar acerca del pecado, cómo se originó el pecado, cómo entró el pecado al mundo. Hemos empezado a hablar cuál es la naturaleza esencial de ese pecado, precisamente. Veíamos que algunas denominaciones, algunos cristianos, tienden a pensar que el pecado de Adán no tiene nada que ver con nosotros. Básicamente el pecado de Adán fue un pecado de él, sería como una especie de ejemplo de lo que el pecado es, pero nada más, no se piensa a fondo en las consecuencias que el pecado de Adán tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es muy diferente. La Biblia nos enseña que el pecado de Adán tuvo consecuencias para toda la humanidad por cuanto un hombre pecó, luego todos pecaron, dice la Escritura. Adán era la cabeza federal, la cabeza representativa de la humanidad, y su pecado nos afectó no solamente en cuanto a nuestra posición delante de Dios, es decir, justicia, no tenemos justicia delante de Dios, sino también en cuanto a nuestra naturaleza. Ahora nuestra naturaleza está corrompida, ¿y corrompida hasta qué punto? En la mente, en las emociones y en la voluntad, corrompida radicalmente. Ahora, es bueno distinguir entre radical y total, porque decir que estamos totalmente corrompidos sería decir que todo lo que hacemos es completamente malo, y eso no es cierto. El ser humano todavía hace algunas cosas buenas, pero no buenas porque nazcan de un corazón en una relación de comunión con Dios. Buenas porque aún quedan rastros de humanidad en nosotros, pero son radicales, es decir, estamos dañados de raíz. Desde el fondo de nuestras inclinaciones, de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad, estamos en rebeldía, en nuestra condición pecaminosa ante Dios. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que tiene que ver con la naturaleza esencial del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Nuestro mundo de hoy tiende a ver el pecado como, se utilizan diferentes términos, tal vez mal, un mal, errores, esa palabra, errores, se volvió muy común en la iglesia durante un tiempo, los errores que cometemos, para no llamarlo pecado porque sonaba muy fuerte, deslices, se le llama en otros ámbitos. Ciertamente la palabra pecado se evita, pero el asunto es que la palabra pecado es una palabra bíblica. La palabra aparece en la escritura y el pecado lo podríamos definir, básicamente lo dijimos la vez pasada cuando dimos una definición, es cualquier falta de conformidad, cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios. Y veíamos que si hay un pasaje, si hay un versículo que por excelencia nos defina qué es el pecado, dijimos que es primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. En ese pasaje dice, básicamente, que el pecado es transgresión de la ley. El pecado es traspasar la ley de Dios, veíamos eso. El pecado tiene una definición, es traspasar la ley de Dios, es traspasar un límite que Dios ha colocado. Y ese punto es importante porque nos ayuda a entender que el pecado siempre está en relación con la ley, no en relación necesariamente con nuestra conciencia o con lo que sentimos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos ir manejando a alta velocidad en un carro, podemos sentir que realmente no vamos rápido porque estamos acostumbrados a manejar a altas velocidades, pero claramente hay un letrero que dice que en esa carretera podemos manejar solamente hasta 25 kilómetros por hora, digamos que es una zona residencial. O hay carreteras donde es 50 kilómetros por hora y vamos a 70. Entonces, yo siento que no voy rápido y si un policía me detiene yendo a esa velocidad, él me va a decir, traspasó el límite de velocidad. Y yo diría, no, pero yo no siento que haya ido rápido. No, pero el límite dice que son 50. Traspasaste la ley. Esa es nuestra relación con respecto a la ley de Dios. La ley de Dios tiene unas demandas, unas exigencias sobre nosotros. Dios es el rey, el creador, él tiene el derecho a exigir cómo hemos de comportarnos. Y cuando traspasamos, cuando transgredimos lo que Dios nos dice que es bueno o lo que es malo, entonces en ese momento hemos cometido pecado. Entonces el pecado siempre está en relación con la ley de Dios. Con la ley de Dios. Cuando la Biblia dice que la ley es justa, santa y buena. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Voy a repetir tu pregunta porque es importante. Si la ley ha sido hecha por consecuencia del pecado. La respuesta es no. La respuesta es que la ley es el reflejo del carácter de Dios. La ley nos dice en romanos, es justa, santa y buena. Es el reflejo del carácter mismo de Dios. No hay una ley que Dios creó después para refrenar nuestro pecado. Añadida por causa de las transgresiones. Ok. En ese pasaje, que creo que está en romanos, que la ley fue añadida... Ah, no, está en Gálatas, perdón. Y es bueno leerlo en su contexto, Gálatas 3. Que la ley fue añadida por causa de las transgresiones. Galatas 3.19. Allí dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno. La ley de la que está hablando aquí, en primer lugar, es la ley del Sinaí. Está diciendo que la ley fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Está hablando de la ley de Moisés, como fue entregada en el Sinaí. Y nos dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones. Fue añadida por causa de mostrar o de evidenciar el pecado de Israel de manera que ellos esperasen en la promesa. De manera que ellos esperasen en la promesa. Ahí lo dice. Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Cuál es la mejor evidencia de que la ley es el reflejo del carácter de Dios y siempre ha existido? El mismo jardín. El árbol de la vida era para Adán. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, era para Adán ley. Adán tenía un mandamiento que cumplir. Ese mandamiento es no comerás del árbol. Hay estudiosos que han hecho, que han desglosado el mandamiento del no comerás y han mostrado que los diez mandamientos se encuentran contenidos en ese simple mandamiento que se le dio a Adán. No me voy a meter en ese detalle, pero con eso podemos ver que desde que el hombre fue creado, fue creado con una ley. Y la ley surge simplemente porque Dios en su carácter es santo. Y Dios está llamando al hombre a una comunión santa con él. La ley no surge porque Adán pecó. La ley está antes porque Dios es un Dios santo. Y entonces nos relacionamos con Dios en los términos de su ley santa. De su ley santa, justa y buena. O sea, la ley es aquello que transgredimos, que traspasamos, y eso es lo que llamamos pecado. Cuando traspasamos o transgredimos la ley de Dios. Ahora, al traspasar la ley de Dios, al pecar, valga decir, acarriamos sobre nosotros culpa. Vuelvo sobre el mismo ejemplo que puse de la carretera. Si nosotros traspasamos el límite de velocidad, vamos a tener una culpa. Somos culpables de haber traspasado el límite de velocidad. Y esa culpa, por traspasar el límite de velocidad, amerita un castigo. Debemos ser castigados, debemos ser penalizados. En el caso del ejemplo de la carretera. Dios no pasa por alto la culpa. Ese punto es esencial. A veces tendemos a ver como que simplemente Dios se hace de la vista gorda. Como que desde que vino Cristo, piensan algunas personas. Cristo murió, entonces, yo vivo como quiero. Dios no se fija en el pecado, no se fija en mis pecados. Yo vivo como mejor me parece. Pero realmente, Cristo vino para satisfacer las demandas de la ley. No para que vivamos como queramos. Dios no pasa por alto la culpa. Dios tiene muy presente la culpa de todo ser humano por los pecados que comete. Por los pecados que uno y cada uno comete. Dice Ezequiel, de manera clara, el alma que pecare, esa morirá. El alma que peca, tiene culpa, acarrea culpa, y eso involucra un castigo. El castigo es la muerte, la muerte eterna en última instancia. Vamos a ver un par de versículos en Romanos 3, versículo 19 y 5, versículo 18. Romanos 3, versículo 19, dice Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Nos está diciendo con claridad lo que la ley dice, lo dice a todo el que está bajo la ley. Que en el contexto de Romanos es toda la humanidad. Judíos y gentiles, todos están bajo la ley. Y todos son hechos responsables delante de Dios. Todo ser humano, sin importar quién sea, cómo sea, es responsable ante Dios. Por sus malas acciones, por su pecado. Y Romanos 5, versículo 18, allí mismo, dice Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Entonces, por la transgresión de Adán, todos los hombres han sido condenados. Tenemos entonces los dos componentes. El del pecado de Adán, el pecado original, y el pecado que cada uno comete. Que brota, por supuesto, de una naturaleza dañada. Entonces, la culpa del pecado amerita un castigo. Amerita que seamos hechos responsables delante de Dios y que cada ser humano tenga que pagar. Y eso nos lleva al siguiente encabezado. Y es que, bueno, ¿por qué cada ser humano debe ser castigado? ¿Tiene culpa? ¿Por qué cada ser humano peca? Bueno, la razón es que el ser humano está dañado de raíz. Esa es la razón. El ser humano peca porque está dañado radicalmente. Todo el ser humano está dañado. El intelecto, la voluntad, los afectos. Todo el ser humano está dañado por razón del pecado. Uno de los términos que a mí siempre me ha llamado más la atención en la Biblia es el término carne. Es el término carne. Que es el término que Pablo frecuentemente utiliza para hablarnos acerca de nuestra naturaleza corrupta. El término carne en griego no necesariamente significa algo malo. Significa el cuerpo, lo terrenal, lo carnal. Sin embargo, cuando Pablo utiliza el término carne, él nos está mostrando la íntima conexión que hay entre el pecado y la humanidad, y nuestra humanidad. Hay personas que hacen una distinción de, oh, no debemos tomar el término carne como algo necesariamente malo. Pero pierden, pierden de vista que Pablo está haciendo una conexión. Que Pablo está conectando lo que somos como seres humanos con el daño que tenemos, con el daño que hemos sufrido por causa del pecado. Que estamos completamente dañados. Cuando él habla de carne, está hablando de que estamos dañados todos. Ahora, eso no significa que el cuerpo no vaya a ser redimido, que todo lo que el cuerpo haga sea malo. Que ahora tenga yo que flagelar mi cuerpo, como hacían los monjes. Tenga yo que tomar un cinturón y flagelar mi cuerpo. Tenga yo que hacer este tipo de obras de penitencia para maltratar mi cuerpo, para que mi cuerpo se someta. De hecho, eso no logra la sujeción del cuerpo. El punto no es que yo tengo que dañar mi cuerpo. El punto es que mi cuerpo está dañado por causa del pecado. Y muchas de mis inclinaciones más profundas, hablando del hombre sin Cristo, muchas de las inclinaciones más profundas del ser humano están profundamente dañadas. En sus emociones, en sus afectos, en su intelecto. Entonces, yo creo que solo tomar la palabra carne en el Nuevo Testamento nos da una idea muy profunda. Pablo lo utiliza con un sentido muy profundo, acerca de cuán dañados estamos. Estamos dañados en todo. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, entender que el pecado es transgresión de la ley. Entender que el pecado amerita castigo y que en nosotros hay una naturaleza corrupta que se inclina a pecar, que se inclina a lo malo, nos ayuda a comprender que el pecado es un problema serio. Que el pecado es un problema serio. Y que la ley de Dios, que no cambia, que es inmutable, nos acusa. Como decía, ley que fue representada en el Edén por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal y que fue revelada más claramente en los diez mandamientos. Esa ley nos acusa y nos muestra nuestra pecaminosidad. pecaminosidad. Nos muestra la grandeza de nuestra pecaminosidad. Muy bien. Entonces, quiero que en este momento veamos lo que el pecado es en la vida de la raza humana. Lo que el pecado es en la vida de la raza humana. Y es algo que de cierta forma ya hemos tocado. Ya lo hemos venido diciendo. Pero no está de más especificar exactamente cómo el pecado se refleja en la vida de la raza humana. Es bueno conocer lo que otras posturas dicen para entender mejor la nuestra. Hay un par de posturas, aparte de la postura reformada evangélica, acerca de cómo el pecado entra a la raza humana, cómo el pecado se encuentra en toda la raza humana. Y una de esas teorías es la teoría que se llama realista. Esa teoría realista básicamente dice que toda la raza humana estaba contenida en Adán y en Adán se dividió la raza humana. Es una teoría como de en Adán está el germen de todo y toda la raza humana se encuentra allí como como en potencia esperando que Adán se reproduzca para empezar a a desagregarse la raza humana. Esa es más o menos la teoría. Esa teoría realista básicamente dice que como Adán era el que tenía la raza humana, el portador de la raza humana en potencia y cuando él peca entonces el pecado se transmite a todos sus descendientes. Es una teoría que enfatiza que enfatiza la parte natural. Enfatiza la parte natural. Enfatiza el hecho de que el pecado básicamente pasa de uno a otro de padres a hijos. Enfatiza esto que Adán es cabeza natural de la raza humana. Ese es el énfasis que hace esa teoría, la teoría realista. Hay otra teoría que es la teoría solamente de la imputación inmediata le llama y la teoría de la imputación inmediata básicamente dice que el ser humano es responsable única y exclusivamente de su propio pecado. Nada más. Que más o menos cada ser humano está en una posición donde elige lo bueno y lo malo. La persona peca, hace algo malo y es responsable por ese pecado. Entonces, es una teoría que enfatiza el pecado personal, enfatiza la responsabilidad de cada persona, pero pierde de vista la relación con Adán como representante, al igual que la otra. También pierde la relación de Adán como representante. Lo que la Biblia nos dice que es la teoría más aceptada, es la teoría reformada de hecho, es la teoría representativa. Y la teoría representativa hay que entenderla bien, porque nos habla de una relación doble de Adán con sus descendientes. Doble ¿por qué? Porque Adán tiene una relación natural con toda la humanidad, porque es nuestro padre, pero también tiene una relación de pacto. Son las dos relaciones, relación natural y relación de pacto. Adán es cabeza representativa de la humanidad. Hay muchos términos que nos muestran que Adán es cabeza federal, cabeza representativa. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, cuando se nos habla acerca de la genealogía de Jesús, se nos dice que Adán es hijo de Dios. Ahora, ¿en qué sentido lo está diciendo Lucas? Cuando Lucas dice que Adán es hijo de Dios, al mostrar la genealogía, nos está mostrando a Adán como cabeza, como cabeza representativa, como el hijo, como el delegado sobre quien Dios había puesto autoridad en la tierra, el representante en la tierra. Romanos 5, que lo leímos la vez pasada, también nos muestra que, lo leímos ahorita, que por la transgresión de un hombre, el pecado entró al mundo. nos muestra a Adán como cabeza. El mismo Romanos 5 dice que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Entonces, en Adán, quien está en Adán, quien tiene a Adán como su cabeza, está muerto de sus delitos y pecados. Quien está en Cristo, quien tiene a Cristo como su cabeza, entonces, este es vivificado por Dios. Entonces, la relación hay que entenderla, es natural y es pactual. La relación con Adán es natural y pactual. Es claro que lo que se puede decir entonces que la relación natural fue dada bajo el pacto de oro y la relación de pacto empieza a partir de Cristo o a partir de qué momento. Ok. La relación de pacto y la relación natural están en Adán en el mismo tiempo. En el pacto de obras, Adán era cabeza natural, el padre biológico de toda la humanidad y también era cabeza federal de toda la humanidad. Voy a recordar lo que estudiamos hace dos domingos acerca al pacto de obras. Dijimos que el pacto de obras coloca a Adán como una cabeza pactual precisamente. Si Adán obedecía y ganaba acceso al árbol de la vida, entonces, todos los descendientes de Adán a partir de entonces tendrían el derecho a la vida eterna porque Adán había ganado el derecho a la vida eterna. Si Adán desobedecía, que fue lo que pasó, Adán desobedeció, todos sus descendientes cayeron en condenación eterna. Esa relación nos la muestra claramente el Nuevo Testamento, los pasajes de Romanos que hablamos. Entonces, la relación con Adán, por eso es importante entender que Adán estaba en una relación de pacto. Él estaba en un pacto de obras porque eso es lo que nos ayuda a entender esta relación doble porque él era cabeza de pacto, cabeza pactual y él era cabeza natural, cabeza natural de toda la humanidad. La evidencia ya la vimos, ya leímos José A6, leímos Romanos 5, hemos visto cómo Adán es la cabeza pactual de toda la humanidad. Entonces, cuando Adán pecó siendo cabeza pactual pasó dos cosas, pasaron dos cosas. La primera es que el pecado fue imputado a sus descendientes, si los descendientes fueron contados como culpables. Lo primero, todos murieron. Y lo segundo, es que su naturaleza, ahora pecaminosa, se propagó, pasó a todos sus descendientes de allí en adelante. Pasó a sus descendientes de allí en adelante. Entonces, las dos cosas pasaron. Como cabeza pactual, el pecado fue imputado. Como cabeza natural, la naturaleza fue imputada. La relación doble es buena entenderla y tenerla en cuenta. Entonces, entendiendo que esa es la relación de la raza humana, eso nos ayuda en forma práctica al evangelismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que el problema del ser humano no es si se siente culpable o no se siente culpable, si reconoce que es pecador o no reconoce que es pecador, eso muestra la necesidad que tenemos de presentar el evangelio. Uno puede estar evangelizando a una persona predicándole y la persona puede decir pero yo no hago nada malo, yo no me toco con nadie, yo cumplo los mandamientos, hay personas incluso que llegan a pensar eso, las que vienen sobre todo de un trasfondo católico, hasta evangélicos incluso. Yo no hago nada malo, yo cumplo los mandamientos o yo amo a Dios y amo a mi prójimo, yo no soy pecador, yo no tengo que condenarme, entonces la persona quiere asegurar con eso que dice quiere asegurar que en su naturaleza la persona no es pecadora, básicamente. Pero aún sabemos que esto no sucede, pero aún si la persona no fuese pecadora en su naturaleza tendría que responder por el pecado de Adán que le fue imputado. Por supuesto sabemos que la persona es pecadora, pero esto nos ayuda a entender que todo ser humano es culpable y que todo ser humano nace en condenación porque nace como pecador, nace condenado. La persona no tiene que demostrar si es inocente o no, es contada como inocente y como culpable, es contada como culpable porque el pecado le ha sido imputado y la Biblia lo demuestra, la Biblia demuestra que después de Adán vinieron Caín y Abel sus hijos, que Abel tenía la necesidad de creer por medio del sacrificio y que Caín mató a su hermano y entonces Caín le mostró una naturaleza pecaminosa y por supuesto el pecado de su padre Adán le había sido imputado. Por eso mismo no se no se explica bien la justificación porque la base está maldada. Si no entiendo que mi pecado es imputado en mí no voy a poder entender en mi salvación que la salvación que Dios me dio fue imputada a mí. Es la es el es el inicio o sea es el pecado imputado el que me permite esa figura que está en el medio es la que me permite entender la justificación y entender la de como evidencial. Exactamente exactamente si yo no entiendo cómo está afectada la naturaleza humana y que el pecado de Adán me fue imputado no entiendo la necesidad de la justificación no la entiendo no la entiendo esto es anécdota familiar estas dos preguntas sé que en esta noche han enredado Isabela han enredado Isabela ella confunde justificación con santificación cuando estamos estudiando el catecismo pero pero es tan importante que ella como niña lo tenga claro se lo aprenda de memoria que es lo que está haciendo ahora memorizar es tan importante que se lo aprenda de memoria porque entender esto es lo que nos permite entender la obra de Dios en nosotros el enredo o lo que con más frecuencia nos confunde o confunda a los cristianos en general es bueno Cristo me salva Cristo paga por mis pecados pero exactamente de qué es lo que yo me beneficio cuál es el beneficio que viene de la obra de Cristo en la cruz entonces para algunos es bueno Cristo ahora en qué me beneficio desafortunadamente para algunos cristianos la obra de Cristo no es más que un borrador que me borra mis pecados pero es que Cristo en la cruz consiguió varias cosas Cristo consiguió que ahora yo pueda tener su justicia al pecado imputado ahora tenemos una justicia imputada Cristo consiguió que yo pueda tener una nueva naturaleza que ahora por su espíritu transforme mi naturaleza y que me santifica además para hacerme más y más a su imagen y que así como Adán fue hijo también una relación especial ahora por medio de Cristo nosotros somos adoptados como hijos de Dios y que restaurar nuestra comunión con Dios entonces si uno no entiende este principio es muy difícil entender por qué por qué el énfasis en la justificación en la santificación en la adopción los tres beneficios principales de la obra de Cristo para nosotros en esta vida y es difícil entender entonces esta distinción entre pecado original y actual porque si nosotros no entendemos que nosotros no solo somos culpables por lo que hacemos sino que estamos dañados de raíz y que la culpa de Adán nos ha sido imputada no entendemos la necesidad de de entender correctamente hasta qué punto somos pecadores y nosotros como país aquí y ya muchos cristianos lo dicen porque yo yo sé ese trastorno pensamos igual que está todo yo me bauticé yo ya voy a la iglesia yo ya hice una decisión de fe entonces ya no tengo pecado original ya o sea el pecado original se fue y eso es algo que nos enseñan claro el pecado original si es tratado en el sentido que Dios nos liberta de ese yugo Dios nos libra del yugo de ahí la analogía que utiliza la escritura de la libertad de la esclavitud Dios nos liberta de un yugo ahora esa naturaleza no nos domina no tiene dominio sobre nosotros no es nuestro estilo regular de vida pero no se elimina de ahí entra la santificación ahí entra ese proceso gradual en que voy creciendo a la imagen de Dios a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo entonces el pecado en la vida de la raza humana nos afecta mucho más de lo que pensamos nos afecta en nuestra posición con Dios y en nuestra naturaleza y en nuestra naturaleza ayer hablábamos del pasaje que leíamos de David precisamente de estos dos hombres que trabajaban para Isboset y veíamos como estos dos hombres se acercaban a David habiendo tomado la vida de Isboset y pretendían presentarse como nosotros estamos contigo rey claro David es un rey justo David es un rey puesto por el Señor el rey que meditaba en la ley del Señor de día y de noche que habla de Euteronomio y David sabe que como va a admitir en el reino en la casa de Dios a un par de personas que piensan que pueden ganar el favor del rey con obras con obras con obras inmundas como esas como haber tomado la vida de la persona de una persona haber tomado la vida de alguien y piensan ganar así el favor de Dios y del rey que Dios ha puesto pero muchas personas viven así muchas personas viven como bueno Dios me tiene que aceptar las cositas buenas que yo hago Él se tiene que sentir bien conmigo no, tú eres culpable en Adán tú eres culpable tú necesitas otro representante y ese representante es Cristo entonces ese es el efecto del pecado en la vida de la raza humana no podemos hacer el pecado sino solo acá hay una una diferencia distinción distinción pero no hace que si yo peco por una culpabilidad original no tenga una consecuencia o si peco por una algo que yo he hecho ya actualmente también tiene la misma consecuencia el pecado va a tener la misma consecuencia así es el pecado es uno solo lo que hacemos aquí son distinciones para entender mejor el pecado es uno solo lo que hacemos aquí son distinciones para entender mejor lo que la Biblia nos enseña en su conjunto pero distinguir no es ni separar ni diferenciar bueno vamos a orar señor te damos gracias por el tiempo que nos diste en esta mañana de reflexionar en la realidad del pecado la realidad del señor de ser seres humanos que en Adán hemos caído gracias señor por tu hijo amado gracias por nuestro señor jesucristo que es nuestro representante estaremos viendo señor reflexionando como tú eres nuestro representante como en ti tenemos vida como en ti tenemos paz como solo en ti está la solución a nuestro pecado y a nuestra miseria ayúdanos entonces en este domingo a tener en cuenta estas verdades atesorarlas en nuestro corazón y a vivir conforme a la verdad que hemos recibido en Cristo Jesús amén conmigo conmigo conmigo